Estamos aquí en Casa Mena, pues como podéis ver, en la calle Santarita número 5, estaba en el mercado. Vamos a preguntar a Rocío qué tal le ha ido estos meses de pandemia. Hola, Rocío. Hola. Vamos a dar un momentito primero a la tienda. Mirad todo lo que podéis encontrar, los jamones, la pinta que tiene y todo el género que tiene aquí. En fin, vamos a preguntarle qué tal le ha ido estos meses. Bueno, Rocío, cuéntame... Buenas tardes. Bueno, cuéntame un poquito, cómo ha ido todo. Bueno, al principio un poco nos agobiamos porque no sabíamos la incertidumbre que había, no sabíamos cómo esto iba a afectar, cómo no. Hemos estado abriendo solo por la mañana para evitar tener que salir cuatro veces a la calle y eso, pero ya a partir del día 1 de junio, pues estamos abriendo mañana y tarde, en horario normal. La verdad que tenemos una clientela muy buena. Se comportan, ¿no? Sí, sí, sí. Van con mascarilla y... Se comportan muy bien, con mascarilla, guardando su distancia y, hombre, siempre hay alguien que entra, pero nada más que se le dice, se pone su mascarilla o espera en la puerta. La verdad es que bastante bien. Pues nada, ya... Sí. Así que... Aquí estamos. Ahí está, lo que tú quieras. Para darle a todo el pueblo y todo el mundo que quiera venir será bien recibido. Bueno, pues ya sabéis, Casa Mena, comercio de toda la vida en San Juan, aquí tenéis jamón... Toda clase de chacina. Exactamente. Con un precio, tenemos muchas ofertitas ahora. Y muchas ofertas, ¿eh? Acercaros que... Que es muy bien. Que no arrepentiréis. Bueno, Rocío, me voy. Muy bien. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias.